Parole humanitario. Proceso migratorio legal para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Envío de documentos para su caso de inmigración. Todos los documentos deben estar en inglés. Traducciones. Si presenta un documento con información en un idioma extranjero, deberá presentar también una traducción completa al inglés. El traductor debe firmar una certificación de que la traducción al inglés es completa y es exacta, y que es competente para traducir del idioma extranjero al inglés. Nuevas tarifas 2023. Para contactarme para las traducciones. Yo como traductora cobro 35 dólares por página y 35 dólares por certificado de traducción si quieres mándame un email a iram.com o a iram.com. www.airamcita.com o a iramcita.com y te ayudo. Textos arroba WhatsApp, más 1-3106-51-1066. Puedes chequear mi info acá. www.airamcita.com o a iramcita.com 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 o a iramc